antes de iniciar con el vídeo quería recordarles que se pueden suscribir a mi canal de youtube ya que el 99% no está suscrito no puede ser eso verdad pero por favor suscríbanse es totalmente gratis como están otros aquí verdad aquí es comentario en los vídeos y esta vez de culto flam así es otra fue ese juego porque me llevó bastante atención y lo estamos grabando en vivo en mi canal de twitch brandon x7 sígueme si quieren ver el vídeo antes de que salga en el canal así que empecemos con esto alabado sea el cordero portador del gran poder prometido libertador aquel que espera en las profundidades aún así bestia del sacrificio de con cuidado pues una corona no puede posarse sobre dos cabezas y invocando salas chale soy un corderito triste vamos a pasarle papapapa papapapa tatatatatatat mira quiere que le baile a perdón pues como en mi amor un juego demás y monster aquí hay un chingo de calacas huele a obo publicado por devolver digital a huevo ¡No mames! Adoré a ese para morir... ¡No! ¡Ni merga! ¡Anda wey! ¿Quieres ser mi pana? Ah pues, come mierda tú también pues. Ante nosotros se encuentra el último ejemplar de su especie. Todos los demás han sido capturados y decapitados. Con este sacrificio final será imposible completar la profecía. El hereje, atrapado en las propiedades, quedará condenado el cautiverio interno. Y la antigua fueg perdurará para siempre. Chale está chillando. ¡No! Uh, qué chillero se mira. ¿Estoy muerto? Ah, chinga. Aquel que espera, acércate. No temas, pues ya has muerto. Y te necesito. El Susity y otros de los obispos pensaban que matándote podrían evitar que llegueses a mis manos. Pero han conseguido todo lo contrario. Te devolveré la vida, pero aquí todo tiene un precio. Lo único que te pido a los cambios es que expunes a una secta en mi nombre. ¿Trato? Por supuesto. A huevo. Una coronita. Ahora sí. A la verga, qué chillero. Culto de la Lamp. Ya valieron queso, pisados. A ver cómo ataco. Por no quererse mis panas. A ver, quiénes faltan. En estos juegos soy la mera verga. A huevo. Vámonos. ¡Fuga! Ah, chinga. ¿Y esto qué? Dije fuga. No temas, soy Ratu. También fui creceptóculo como tú, pero es a por qué hayas pasado. Me han enviado para guiarte. Estamos en las profundidades de la antigua fe y corremos grave peligro. Mi misión es llevarte a un lugar seguro. Continúa a través del bosque y escapa de las trampas que acechan más adelante. Estaré cerca de ti. ¡A Muñoz! ¡A Muñoz! ¡Uy! ¡Generito! Ok. ¡Chido! Pito Muérete Ahí estamos Ah chinga Y ahora por donde me escapo Ah ¿Para qué? Ay Otra monedita Ah huevo Un cofre Y mate un pájaro Tres monedas Ah huevo Tengo siete en total Ah muños Ah chinga Ya casi hemos llegado A un lugar seguro Pero mira Están a punto de sacrificar A otra pobre arma Rescata a esa criatura Y no le queda más remedio Que no diste a tu nueva secta Ah huevo Oh tu horror se volvió a ver Por favor aceptar Esta alma miserable Como sacrificio Eh Quienes sin interrumpir Y al entrarse A la tierra sagrada Pito Ay No me pegues Estoy chiquito No me pegues 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 Allí podrías empezarte una secta Nos vemos allí, a huevo Vámonos Herejes derrotados Uh, uh, uh Chido Se le echó una dificultad Vamos a ponerla difícil Es bloqueado a tu adepto de Twitch Ah, chinga, ya está cómodo Cómo lo cambio Ok Interes, ahora, que antes me pertencía Ahora es tuya Esta reunión está en la sede de tu nueva secta Tienes mucho trabajo por delante Empasararemos para adoctrinar esta pobre alma Para coger la empresa de la secta Los adeptos pueden recortar recursos para ti O tener que recortar tu madera o piedra A huevo Por favor, sálvame Salvado Uh Le podemos poner un nombre Le vamos a poner Ah, no le puedo poner yo No le puedo poner yo Ok Nona Elige la forma de Nona Que es una abejita Una abejita De color amarillo, está bien Esta, que está marcada El adepto Ok Quiero que me vayas a cortar la madera Gracias a ti Nuestra nueva secta será cada vez más poderosa Pero tus adeptos no viven solo de plegarias Necesitan comer Recoleta los recursos necesarios para conseguir un fuego de cocinar Es decir, primero separar comidas Para tus adeptos Ok Vamos a poner un lugar donde nos sorbe aquí A huevo Pues adeptos necesitan comer Quien tiene comida O no, depende de ti Puede ver el hambre de sangre En la parte superior Cuando el nivel esté bajo Tus días ya empiezan a morirse de hambre Busca más comida durante sus cruzadas Elige el rote que se pasen por zonas de aplazamiento A huevo Hijo, no leí el último Vas a ver la semilla Ah, la puedo plantar Recolecta vallas Ah, chido Ahora cocinar A huevo En el punto Ahora que tenemos que hacerse detalle Pero ahorita necesitamos más adeptos Y más oro Ambos lo puedes encontrar Ante la cruzada sobre las tierras neguas de fe Y nuestro mutuo extractor Aquel que espera Ha sido atrapado por los obispos de la antigua fe Cada uno de ellos Custodia una de las cadenas Que lo mantienen preso al leino del más allá Hemos conjurado unas vertuidas Los herpitos reinos Tu misión es encontrarlos Y matarlos Para que el que espera Sea libre Ahora vete Allí encontrarás a los recrutas Eh... A huevo Deseas que viniste a tu casa Es lo que no se ve Se unirá a nuestra fuerza Ok ¡Vámonos! ¡Ah chiquito que es! De por si te han recursos Cuando no estás Uy, ok Gracias a esto ¡Vámonos! Ok ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A partir, Kunos! Dos corazones Dos corazones No lo leí A huevo ¡Vámonos! 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 Hijo de puta Cordero, al igual que todos los de tus peces, ya no así, estás independiente como siempre, la corona, su poder, es imposible, pero yo soy más fuerte todavía, meta el ramo entre las piernas y judie, Corderito, a chingar a su madre. Tres de un tiro, huevo, ahí está, Cero. ¡Vamos, ñocho! ¿A quién le pegas? Y, Cerochito, ok, por aquí. ¡Ah, huevo! ¡Uy, el que me quiere ir para adelante! El Adeptro no va a dormir nunca. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, huevo! ¡Esta chilería! Ok, vámonos arriba, tenemos que hacer otras cositas. ¡Ah, chingar, vemos quién sos! A la vez no es el Cordero, por tanto el gran poder prometido el verdadero de que ella viene la propiedad de... Esto me contaron las cartas hace tiempo, muchas vidas antes, otra vez no ha ocurrido todavía. Siempre levanto sus cartas, y al mismo tiempo es la primera vez. Toma esas cartas, levantaré otra vez y ya nos veamos. Cuando las levantes las cartas te otorgarán poder. ¿Qué poder? Esto es servir a la vez un valer las cartas. ¡Ey, asesino! Un corazón, un geramento. ¡Uy, un corazón más! Necesito vida. ¡Todo como debe ser! Como siempre fue. Y como siempre será. ¡Amo! ¡Ahora sí! ¡Amoños! ¡Ahí te! ¡Chido! ¡Ah! Bueno, pues. ¡Chido! 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 Ok, para acá. Ok. ¡Chido! ¡Uhh! Mejoramos las espadas. ¿Ah? ¡Pokinsaw! Hemos llegado muy lejos con este misterio. ¿Esto es después de hacer cualquier cosa por mí? ¿Pueden decir los mismos de los tuyos? Me entrego algo de sabiduría, pero ¿saben lo que entiendes? ¡Destruye la corona roja! ¡Manos te...! A ver, abducias. ¡Manos te van a matar! ¡Chido! Ahora me perteneces. Hacerme tu seita, te he dicho de que te va fácilmente. ¡Tú culitos mío! Eso suena muy mal. Escoger piedra. Oro. Ok, vámonos para arriba, porque creo que esto ya... Dime, ¿crees que el destino se embute? ¿Inmutable? ¡Sí! Al recibir un ataque, ahí sí es posible de anular el daño. Daño todo lo que en la pantalla al recibir un golpe. Este. Este. Los destinos han hablado. ¿A quién escucharás? A los destinos, obviamente. ¡Ah, Muñoz! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ah, sí! Sí lo completé. Yo pensé que no lo había completado. No nos hablo. Cuánto menudo que has vuelto. Y además, traes compañía. Has vencido más creativas que solo una torreada del rey. Vamos a doxinar a ese nuevo adepto antes de seguir. ¡Uh! Hacerme tus llegues, seguid tu doctrina fácilmente. Y en el niente. Hanano. Porque suena anano. No, así está bien. Solo que el colorcito sí te lo voy a cambiar. Es que es parecido a un arbustito. Los cuernitos verdes. Ok. Ahora eres mío. Tú recolectame piedra por ti. Los cuernitos pueden trabajar o venerarte. Con sus alabanzas las deudas generan devoción. Que luego puede resultar. Para recolectar devoción necesitarás un santuario. A huevo, a construir. A construir, se ha dicho. Hablado sea. Tus adeptos por fin me podrán venerar. Aquí está el nuevo adver... A la verdad. Así que nada que te venere el santuario. Luego erecta la devoción. Que genera los hábitos del santuario para desbloquear la inspiración divina. ¡Ha chingado uno nuevo! ¡Es un perrito! Acéptame en tu estricta. ¡Segre tu doctrina fielmente! Otra. Breno. No, me gusta tu nombre. Hound. Fifi. Fiti. Bremer. Ah, Breno. Tenebre. No es verdad. Chale. Juaner. Esto es porque sona chingulera. Menos diez de fe inmediatamente después de reclutar esa... ¡Uh! Chale. Tu alabame. Ajá. Mara, pese. Llegará, envenenada hasta la que nos lo sigues. Divina, pues, lo que no se extiende. Ah, huevo. Voy a hacer tus comiditas. ¿No puedo conseguir nada más? Nope. Ok. Bueno. Lo dejaremos hasta aquí. Si quieren una segunda parte de este video, llegue a cinco likes. Yo soy... Brandon X. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.